El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció de manera formal su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo de 2018. De ganarlas, ejercerá un cuarto mandato no consecutivo de seis años manteniéndose en el poder hasta 2024. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el presidente de Rusia me preguntaron por el presidente de Rusia. En este caso, tengo una pregunta con ustedes. Si yo tengo una decisión, si yo tengo una decisión, si yo tengo una decisión, entonces ustedes y los amigos con ustedes, apoyen esta decisión. Putin ha estado en el poder desde 1999, cuando asumió la presidencia de forma interina en reemplazo de Boris Yeltsin, pero al año siguiente fue ratificado en el cargo y se mantuvo por dos periodos hasta 2008. Los siguientes cuatro años fungió como primer ministro y en 2012 ganó su tercer mandato presidencial, el cual ahora busca extender hasta el año 2024. Notimex.